Con nosotros José Manuel Fernández, Ministro de Educación en esta parte del norte del país y tenemos una profunda y respetuosa amistad. ¿Cómo está usted Fernández? ¿Bien? Todo bien, gracias. Gracias señor por facilitarnos de nuevo este espacio que yo le he llamado un aula de nuestra regional de educación, este programa que tanto ha contribuido para llevar información a nuestros padres, a nuestros docentes y sobre todo a nuestros estudiantes. Muy bien, háblame de la desinfección que tienen ustedes a favor de la población, de la niñez y los padres también. Así es, tal y como se ha anunciado en la prensa, en los medios de comunicación, posterior ya a las elecciones que como sabe la población se realizan básicamente en los centros educativos donde se alojan los colegios electorales, estamos llevando a cabo un proceso de desinfección de cada uno de los centros, en algunos casos con recursos descentralizados de los mismos del centro y en otros casos pues lógicamente el departamento de mantenimiento escolar también está colaborando con nosotros. Muy bien, hay muchas acciones que son positivas dentro de la educación en República Dominicana que nosotros esperamos que los nuevos miembros del cuadro educativo del país tengan el seguimiento profundo que esto no se caiga. Deben seguir la educación. Esta plataforma educativa ha servido de muchas cosas en el país, desde llevarle el alimento, desde llevarle la sana educación, desde hacer las cosas positivas a favor de la patria. Más de 600 de básica aprenden a leer con adobo de la TIC, ¿verdad? ¿Así que te dice? Tecnología de la información y la comunicación. Muy bien. Sí, sí. Sí, exactamente, qué bueno lo que usted nos plantea sobre la sistematicidad de la educación. O sea, yo creo que con la educación no se puede jugar, sobre todo porque ha sido un logro, un éxito, un triunfo de la sociedad dominicana, la implementación del 4% y lógicamente de los maestros, de la Asociación Dominicana de Profesores. Esa sistematicidad hay que mantenerla por encima de todo porque es la única forma de que crezca la educación. En cuanto a las TIC y las herramientas que estamos llevando a cabo para fortalecer los conocimientos de nuestros docentes en torno al uso de plataforma virtual, que en este momento se ha acelerado esa temática por el tema de la pandemia. Usted sabe que tuvimos, de hecho, que implementar una serie de estrategias prácticamente improvisadas porque no teníamos una plataforma curricular como tal. O sea, no teníamos una plataforma como usan las universidades a distancia, sino que comenzamos a utilizar las mismas herramientas tecnológicas como Zoom, Meet, WhatsApp, Facebook, como medio de contactar a los estudiantes. Y qué bien la usamos. Las redes sociales están saturadas de videos, de padres satisfechos, haciendo práctica con los niños, haciendo ejercicio con los niños. Ahora, gracias al Instituto Nacional de Formación y Capacitación de Magisterio hemos entrado en una fase de capacitación apresurada porque sabemos que lo que viene ahora en agosto, en septiembre, es educación virtual. O sea, no sabemos si vamos a comenzar directamente en las aulas, pero obligatoriamente, por lo menos en los primeros cuatro o cinco meses, no vamos a estar completo todos los niños en las aulas. Será imposible prácticamente y vemos cómo aumentan los casos. Entonces, tenemos que estar preparados para continuar con la virtualidad. De ahí, lógicamente, que el programa de República Digital, que también se estuvieron entregando equipos ahora en este momento, también fortalece eso. Y que es un programa que esperamos que las nuevas autoridades continúen fortaleciendo. Porque ya no es posible pensar en un estudiante en el año 2020 que aprenda como aprendimos nosotros, con tiza, con una pizarra verde sentado en un pupitre. No, el estudiante de ahora es puramente digital. Así que hay que continuar con el fortalecimiento de este programa. Claro, comenzando por donde siempre se deben comenzar todos los programas, que es la capacitación del Magisterio Nacional para luego poder implementar esos softwares de aprendizaje con nuestros estudiantes. ¿Cómo se va a realizar la transición? Hay una transición gubernamental genérica en todas las instituciones gubernamentales. ¿De qué manera en educación esto se produce? Sí. Bueno, aquí, contrario a lo que salió el otro día, yo creo que es temprano para poner la bichuela a ablandar todavía. Porque todavía no se ha declarado un ganador. Lo que nosotros apostamos es a la sistematicidad del sistema, continuar con la sistematicidad. Educación es uno de los estamentos del Estado Dominicano que se ha sistematizado más en todo el país. Y eso, claro, se le debe a la ADP, a la lucha constante de la ADP. Y al mismo proceso de formación que se ha llevado a cabo con los docentes. O sea, tal vez el único ministerio, uno de los pocos ministerios que se puede dar el lujo de decir, bueno, yo tengo directores, tengo docentes nombrados, y en ningún momento se le preguntó de qué partido eran. Porque todos fueron por concurso, incluyendo a nosotros, los directores regionales y distritales, que por primera vez fuimos elegidos por un concurso. Entonces, eso nos ayuda a que este proceso, sobre todo, claro, en la parte de docentes, no sea tan tortuoso. Los docentes no tienen que tener ningún susto, ningún miedo, ni los directores de centros educativos. Porque hay una ley que los protege, hay un concurso al que ellos fueron, que los protege. Y en ningún momento, repito, se les cuestiona a nadie si pertenecen a uno u otro concurso. Mire, nosotros ahora, justamente en el mes de marzo, en enero y febrero y marzo, designamos a todos los directores que pasaron concurso en el año pasado. Todos fueron designados. Y nadie, en ningún momento, cuestionó a qué partido pertenecían. Porque hay un derecho adquirido que ellos tienen. Entonces, lógicamente, nosotros esperamos que las nuevas autoridades van a continuar respetando ese acuerdo, que es un acuerdo ya de ley. Realmente, la ley de educación así lo establece. Claro, comenzó a cumplirse un poquito tarde, ¿verdad? Porque la ley de educación es del 97 y apenas en el 2012, que cuando comienza a cumplirse realmente de manera efectiva, esto del concurso y de la aplicación del 4%. Hay un movimiento de INAVIMA, ¿verdad? Que es donde están los pensionados y jubilados. Sí, Instituto Nacional de Bienestar Magisterial. Así, INAVIMA es la sigla. Es otra gran fortaleza del sistema educativo dominicano, sobre todo lo que tiene que ver con la parte docente, la capacitación del magisterio y más bien la protección del magisterio. Es el único empleado que tiene una ARS especial para ellos. Es el único empleado que al momento de jubilarse no solamente recibe el 100% de su salario, sino que además recibe 25 salarios como un aporte de ese instituto que es de los maestros. O sea, que es innegociable porque es de los maestros. Es un ahorro que nosotros hacemos durante nuestros 30 años en servicio y que luego entonces, lógicamente, nos va a favorecer a nosotros. Muy bien. ¿Se nos queda algo más para explicarle al país? ¿Se nos queda algo más para explicarle? Bueno, yo quiero que estemos preparados para el reinicio, para el inicio de año escolar. Padres, docentes, directores, hay que estar preparados. Porque lo que tenemos encima no es poca cosa. Este virus no es fácil. Sigue atacando y tenemos que estar preparados para tener a nuestros niños durante más tiempo en el hogar y para comenzar un proceso de formación a través del uso de herramientas virtuales. Eso es indiscutible. Hay padres que se quejaban a través de las redes y muchos mensajes se hicieron viral, inclusive de padres quejándose de los niños tanto tiempo en el hogar. Es un empuje, tal vez, que dentro de los aspectos positivos de los pocos que tiene esta pandemia, es un empuje el hecho de que comencemos a utilizar ya de verdad las herramientas virtuales, celular, la tableta, la laptop, como herramientas de aprendizaje, por igual la televisión. Pero es un gran desafío lo que nos espera como sistema educativo en este año escolar, al saber que no tendremos al 100% de nuestros estudiantes de manera presencial en las aulas, porque es imposible en este momento. Muy bien, pues te agradezco, hermano. Aquí siempre es tuyo. Siempre, igualmente, donde quiera que estemos, daremos a su orden y dispuesto a seguir trabajando por el sistema educativo de la República. También, gracias, gracias. Gracias. José Pablo Fernández, yo de Nelson Menimora.